En esta ocasión hablamos sobre dos familias quienes lamentablemente perdieron sus viviendas debido a un incendio provocado por una carga en el sistema eléctrico. Ambas casas fueron destruidas al total. Señora, como te caen mi casa, mera, mera, mera. Mera pa' ahí. Ahí se prendió la del lado ya. Ya tú sabes. Se prendió la del lado. Ahí otra prendiendo. Ya tú sabes. Al menos. El incendio se produjo a las nueve de la noche del lunes en el barrio La Cerca, Piedra Blanca, municipio Bajos de Jaén. Y ahora compartimos con ustedes imágenes de otro accidente precisamente en la avenida Nacaona del Distrito Nacional. Según la persona que nos envía este video, el conductor de una jipeta blanca perdió el control provocando que se volcara también otro vehículo. Miembros de la comisión del Ministerio de Obras Públicas prestaban servicio de asistencia vial y hasta el momento, pues se desconoce la condición de salud de la persona accidentada. ¿Cuál es el carrito que le dio allí? ¿Cuál es el carrito que le dio allí? Tien Thisbridge on a respectivatela. Otro choco. ¡Wow! Para mí, regulations on a feet. ya la llipeta de allí volcán y quedó